El presidente de Estados Unidos promulgará el proyecto de financiación del gobierno acordado por los partidos en el Congreso, pero declarará de todos modos la emergencia nacional para conseguir fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Trump se preparaba anoche por fin a dar el paso de forma inminente. Acabo de hablar con el presidente Trump y todo indica que les diría a todos mis colegas que está dispuesto a firmar el proyecto de ley. Al mismo tiempo emitirá una Declaración Nacional de Emergencia y le he dicho que estaré dispuesto a apoyar la Declaración de Emergencia Nacional. La ley pactada evita que el día de hoy acabe con un nuevo cierre de la Administración Federal e incluye dinero para diferentes medidas destinadas a reforzar la seguridad en la frontera. Incluso 1.400 millones para levantar nuevas vallas, pero no los 5.700 millones que Trump reclama para empezar a construir el famoso muro de cemento que él dijo México pagaría con un bonito cheque.